Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Universitaria Socios de Tu Vida Panal Seguros, Sentí la Confianza Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada Solvencia y Bienestar Presentan Mano a mano La República del Paraguay 19 grados centígrados Bienvenidos a otra edición de mano a mano en esta noche inestable de jueves en Puertas de un nuevo fin de semana En el segundo tramo de nuestro programa vamos a hablar del bitcoins, de qué se tratan los activos digitales y por sobre todo cuál es la realidad de este tipo de emprendimientos en Paraguay y la orientación en el mundo entero con un especialista integrante precisamente de la Cámara Paraguaya de Minería Pero antes ya nos disponemos a disfrutar de un rico café turco ¿Sí? ¿Cómo estás? Un gusto Bienvenido ¿Sí? ¿Esposo paraguayo? Paraguayo Paraguayo, sí Este, encargado del marketing, Fernando Colmán, ¿cómo estás? Así mismo, súper bien Gracias por estar con nosotros Gracias a usted por la invitación En este espacio Omer Queren Cicic, así se pronuncia o no Correcto señor, muchas gracias por tu invitación, es nuestro placer conocer usted Al contrario, ¿cómo dice Salama? Leikum, ¿cómo era? Leikum Salam, correcto, bien dicho Viste que yo aprendí algo, me preparé para este programa Gracias ¿Cómo fue que viniste a parar acá a Asunción, corazón de Sudamérica? Nuestra presencia acá, hace tiempo estamos acá Sí, ellos forman parte, o sea, el Café Otomano tiene cinco meses de fundación Pero el grupo de empresarios Sí, el Café Otomano tiene cinco o seis meses de que está presente en Paraguay, en Asunción Pero ellos forman parte de un grupo de empresarios que ya vienen haciendo actividades acá desde hace más de diez años Entre ellos el conocido Basar Istambul, que trae toda la vajillería que está ahora en Otomano, que se puede ver Y también realizan acciones de acción social, RSE, tienen también unas ideas ahí a desarrollar de filantropía y demás O sea, como grupo empresarial, que son varios dentro de la comunidad de turcos que integran ellos Están ya hace diez años más o menos acá ¿Y la clientela es turca solamente o no? No, tenemos... aquí no hay muchos turcos La mayoría de nuestros visitantes, nuestros clientes son paraguayos Que tienen interés en conocer nuestros sabores y cultura también Claro, y son varios sabores, tienes diversas opciones Hay tres opciones de café disponibles en el Otomano Café Está el café tradicional turco, que vamos a hablar después un poco de la historia El café con ron, el café que era con la goma Con leche y canela Sí, leche y canela Y el que es con la goma que hablamos... ¿Cómo era el nombre? Perdón, él me interpreta turco y yo le interpreto español Nosotros entendemos porque hace diez años que estás en el otro español, es muy bueno Sigue falta aprendiendo español, es un poquito fácil empezar a hablar, pero mejorarse cuesta Claro, pero te comunicas perfectamente, ¿no? Sí Es mi intención Y de última, si hay dudas, creo que ustedes leen también en el café, el futuro Lectura Ah, puedes hacer una lectura, ¿no? Comprensiva Te adelantaste un poco en el tema de lo que vamos a hablar La historia del café que nosotros tomamos, que entendemos como... ¿Cómo se prepara? ¿La diferencia está en el café como materia prima? ¿O en el preparado? Primero, con permiso, me gustaría decir que café turco es conocido en el mundo Pero nosotros en Turquía no tenemos plantaciones de café Su madre tierra de café es África Y de África, nosotros... En 1544, el gobernador del Imperio Otomano Se descubrió estos bonitos frutos rojos y probó a ponerse en agua hervida y después se sentió su efecto de cafeína que da la energía positiva Se llevó esta bebida a Estambul, en el palacio se volvió una bebida preferida Y más seguida, esta salió a la calle justo hasta ejército turco en su tiempo Y se fueron a conquistar a Viena y por la fría no pudieron y dejaron su campamento Y los europeos encontraron bolsas de café, así es su conocimiento de café enero O sea que hay mucha historia y mucha referencia en cada etapa de la vida activa de los turcos Correcto ¿Podemos preparar hoy en vivo o en directo? Sí, por supuesto Vamos a proceder en consecuencia... Acá no entiendo, esto es arena Sí, esta es arena Es su presentación de hacer este café en arena Primero llenamos una taza de... Una tacita con agua Agua Y tiene que ser frío Si no es frío... Agua fría Sí Y si no, no tiene el mismo sabor Más rico cuando está preparando acá Ok ¿Dónde queda café otomano acá en el centro? Sena Orlong y... Ah, Villamorra Sí Y después ponemos nuestro café Vamos a oler eso Por favor Es tostado y grande Esto es café africano entonces Correcto Ok ¿Y la medida? Una cuchara Bien cargada Sí Es que va a quedarse ahí No vas a terminar todo la base Va a quedarse un poquito... Ah, ya fue esta medida de agua, ¿no? Correcto Una tacita Exacto Ok Perfecto Ahí vamos Esperamos un ratito Es un calentado, ¿no? Exacto Para que la gente comprenda No, es una bandeja Pero todavía no encendiste Tiene su caliente de abajo Junto con la arena Vamos a ayudar un poquito Pero esto ya activaste Correcto Está caliente, por favor Ya por eso Ya por eso Pero ya pudiste O sea que ¿Cuántos minutos encendés? Ocho Ocho minutos Ocho minutos Ok Perfecto Esperamos que sale Solo así se hace el café ¿O hay otra manera? En el modo turco es solamente así Para mantener el... Ah, mira O sea que Da la impresión que estamos ahí A mitad de desierto En buena compañía Sol radiante Y a partir de allí Ayudaré Ok, bueno De hecho esa vasija No se modificó Desde el Imperio Otomano Hasta ahora No cambió La folga ¿De qué material? Esta es cobre Ah, es cobre Es cobre Y con esto entonces Y puedes tocar Vamos a esperar Que salen sus burbujas primero Ah, tiene que hervir un poco Sí Ah, y también En diversas medidas Todo esto se toma así O se sirve Así Sí Ah, esta sería Entonces como la cafetera Correcto Acá con la taza Perfecto Bueno, entonces hay que esperar También tenemos unos dulces Esta es baclava ¿Sí? Baclava Sí Baclava Esta baclava es un... Una baclava Baclava Como ustedes conocen Mil hojas Ah, claro Pero esta tiene más hojas Más hojas Adentro viene con nuez Y pistachos servidos encima Ah, pistachos No, no olvidate Es horneado A ver, al horno Sí Roberto, una cosa importante Es que el café turco No se le pone azúcar No se le pone nada Entonces siempre acompaña Con un dulce Que es el baclava O también el loco O sea que el café Y azúcar Metemos en esto No es que le echamos Allá al líquido No, no, no O sea, el café se toma así aparte Y siempre se acompaña Claro Para disfrutar más del sabor Por eso es no tomarnos Si vas a la experiencia Vas a ver que te van a servir Con unas bandejitas Con aguas Para sacar el sabor Que tenías en la boca ¿Cómo se toma el café? O con conversación Disfrutando Por menos Sí Entonces café Es una mordidita A este tipo de toques ¿No? Sí En Turquía En Medio Oriente Es muy común Invitarse té Té es por todo Ajá Pero café es de cariño Ah, cariño O sea que ya va como Un nexo ahí Sí Y cuando es amor Ahí que tomamos Cuando es dulce Exacto Correcto Bueno Esto va Ah, mirá De a poquito va De a poquito a poquito Va a salir Los burbujitos Café turco Tiene que tener Hay que revolver mucho O dejar ahí Así nomás Un reposo Sí Y la tierra Le aproximas Como para que Vaya ganando también Calor la taza Correcto Correcto Ya Este Solamente Este tipo Tienen acá en Paraguay O hay una variedad Dos, tres tipos de café Más oscuro Más torrado La variedad que trajimos Depende de la molienda Sí Estos granos son Arábicas Arábicas Un tipo semilla diferente Claro Ahí tenemos al aire Sí Tenían como tres opciones Uno puede comprar El café para llevar a casa Claro que sí Se puede Ya Este tipo de calentador Ustedes no venden No Esta lo mismo Puedes ponerse encima Fuego Igual Es nuestra presentación Ah este yo puedo Este tranquilamente Llevar a la cocina Correcto Correcto Puede ser más rápido todavía Incluso Si el toque Pues yo quiero así Con arena Es su presentación Es más este coloquial De hecho Pasa por un ritual Incluso Entonces si quiere Más bonito Es presentación Se sirve el café Sí Junto con un poquito de agua De agua Primero tomas la agua Limpiando la boca Para preparar Ah claro Tomas agua Como que limpias Como para disfrutar Este cada A ver Con la lengua Como las pupilas ¿Cómo se llama? Gustativas Gustativas Algo así Para limpiar la boca Para limpiar la boca Como con el vino Como para cantar Correcto Y después Tomando poquito Va a ser caliente Ah claro Hay una historia también Que el café En Turquía Te sirven Con el tema de la boda La novia le sirve salado Al novio El café Y si él se lo llega A tomar todo Quiere decir Que realmente Va a durar Si va a durar Ah o sea Que si le echan sal al café Es una costumbre En Turquía Y si uno devuelve Fuite Su acostumbre es así El padre de novio Se va a la casa de novia Hablando con su papá de ella Preguntando por su permiso Mientras el novio esperando ahí Y la novia preparando el café Ah claro Propósito se pone Sal Ah claro Es así como para espantar Sí Mirando su reacción Y el novio Se quetito Toma el café Significa que va a tener Mucha paciencia Ah mucha paciencia Lo mismo que una O sea que hay mucho De sabiduría En todo esto Tradicional Sí Lo mismo que si hay una disputa O una pelea También Se dirime Con un café Sería como para nosotros El tereré Un café Un café Un yemón guetá Un yemón guetá Con un tereré Exacto De por medio Ahí como que ya Ah sí Va teniendo burbujitas Acercamos ahí Un plano Estamos tomando café otomano En vivo y directo Café turco Una experiencia En el corazón De Asunción En Paraguay Dolce amargo Y este De paso Un pedacito de ¿Cómo se llama? ¿Me repetís? Vaclavá Vaclavá Ahí está Sí Sí, sí, sí Acá está El paquetito Mira De una a cuatro Por lo menos Mientras preparamos El café Ahí va Sí Ahora me soplaron Las papilas gustativas Las papilas gustativas Sí Obsesivo Sí Increíblemente Hay mucha gente ¿Qué tenemos con el actor? Tenemos una Ah sí Me están diciendo Que inicialmente Él atiende ahí Va permanentemente Está Hay un gancho Nosotros pasábamos Por el 9 Esa novela Sí, sí, sí Hoy a la tarde Por ejemplo estaba Pero no quiso venir Por vergüenza Pero no Un poco Él se quedó a vivir acá Por favor Bueno Yo voy a aprobar En representación De todo el equipo Pero nos envió un video Para saludarle Al equipo De Canal 9 Y también invitar A Otomano Esto tiene Tengo que dejar Un rato largo Ahí para disfrutar Sí Cuidado que es fuerte Ahí Bruno Bascotti Ya se anota también Para que podamos hablar De Bitcoin Pero tomando un café Otomano A mí me gusta Fantástico El café Como que Eleva La moral Eleva el espíritu En este tramo De la noche Uno puede después De cenar Puede tomar un rico café Normal Pero ustedes No estilan eso No, tranquilamente Igual Tranquilamente A cualquier hora del día Viene bien un rico café Nosotros estamos abiertos Desde 8 de la mañana Hasta 8 y media De la noche Durante Semana ¿Cuál es el horario En que más gente va? Fin de semana Nosotros recibimos Más gente En la tarde Ajá Todas esas cosas No Solamente Tenemos té turco Café turco Té turco Café turco Y bueno Si uno va justamente Es para conocer Y por sobre todo Cuando se pregunta Sobre la cultura árabe En general Ustedes están En condiciones De leccionar De compartir Hay videos Revistas Tienen una Plataforma digital Tratan entonces Más que El café es una excusa ¿No? Sí Para charlar Una excusa Es una excusa Y hay mucha gente De Paraguay Interesada Mucha gente Por el tema De la lectura De la Ah si me dijeron Que es un buen gancho Pero eso De verdad Adivinan el futuro Usted o no El truco De café turco Es compartir No es 100% seguro O sea que yo no puedo saber Este Cuánto Voy a ganar A fin de mes Con la lotería Con la quiniela Eso es Es muy difícil Le gustaría Ayudar Pero Hasta ahí No descansa La bola de cristal Bueno Que decía Nuestro actor turco Que también Se presenta Como una suerte De embajador De esta empresa Hola Las vajillas Pero la iniciativa Del café Del café Hace cinco meses Y vos Como te conectaste Con ellos Por cosas de la vida Estoy Una especie De interlocutor Pero también Porque me ha pasado ¿Son los árabes Para pagar ¿O no? No Son muy buena gente No son tan amarretes Gracias Muy apasionados Él me convenció Me contó Cuando fui yo Una vez una tarde Me contó toda la historia Del imperio otomano Y cómo era Entonces ahora Estamos un poco También educando De una manera positiva Compartiendo los valores Que tiene Turquía Y que tiene la cultura Y la que lee ¿Cómo se dice? El futuro con La lectura Así se llama La lectura Y que mira la taza ¿Cómo hace? Exactamente Cuando una vez terminado La café Va a quedarse Como harina abajo Porque es puro Así como la novela Y después Se tapa la taza Con su platillo Y da vuelta Esperamos que se enfríe Y se cae su café Y más ¿Eso es gratis O se paga extra? Ya viene como Tiene costo Ahora ya tiene un costo Por alta demanda Sí, alta demanda La gente forma Y son las mujeres O los hombres Los que más piden Que se les lea el futuro Igual hombres y mujeres Porque todos tenemos Un poco de interés Queremos saber ¿Qué pasa con nuestra vida? Sin duda El misterio de la vida Entonces uno quiere Como que anticiparse En la taza Pero nuestra intención Es siempre dar La noticia buena Siempre es buena A veces hay alguna Por ejemplo Ana se va con su marido Y le pueden decir Te vas a separar en breve Si hay una noticia Esas no No se anticipa No, no Por lo menos 10 años más Van a venir juntos A tomar café Y dos hijos más Dos hijos Espectacular Bueno ¿Qué más ofrecen Como opción? Y después Si se toma Agua Supongo que también Hay gente que pide jugo Alcohol no venden Alcohol no tenemos No hay Tenemos café con ron Pero Solito Alcohol no vendemos Pero Ya es un café criollo De esta zona Ya es un toque Fusion Y el té El té turco También que tienen Sí Ah, el té turco Y la variedad de hierbas ¿Dónde traen? Nuestro café Viene de Salvador 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 Sí Brasil Brasil Y Etiopía 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 El café ¿Y la hierba para el té? El té Viene de Turquía Ah, ya O sea que Es original Es original Y el té se toma Helado, caliente Depende de uno Normalmente servimos Caliente Pero Sin gusto Podemos preparar Diferente Igualmente Bueno Con cinco meses Ustedes creen que van llegando Al objetivo Van a cerrar un buen año Buen año 2024 Nuestro Objetivo es Empieza en Paraguay Café turco Otomano Queremos ser esta Un marca Paraguayo Y queremos De Paraguay Seguir en otros países Sudamericanos O sea que No quieren quedarse En una cafetería En un salón de café Sino que quieren Dedicarse propiamente A la industria Venta En granos Instalarse en las góndolas En los supermercados Empiezamos A conocer El interés Sobre café turco Y encontramos Que existe Este interés Y con esta motivación Podemos Queremos seguir Y crecer Cuando vos tomas Este café Acá de la De la región Y con todo respeto ¿Cuál sería la diferencia? Entre el café Turco Y el café Que habitualmente Tomamos acá La café Que ustedes Toman acá Por ejemplo No quiero decir su nombre Pero mezclando Con agua Si terminas La café El vasito Se queda limpio Cuando terminas Esto Te vas a ver Cómo pesado La café Es más fuerte La pureza La molienda Y la pureza Del grano Es diferente La molienda ¿Cómo hacen la molienda? La molienda Es más fina Primero tostamos Las semillas Y después Un tratamiento Más artesanal Entonces ¿No? Antes empezaron A tostar Esta en Sedazo Tipo Metal Como sartén Ah Como sartén Claro Sí Y después Moliendo Esto Es su Su Firma De Café turco Así es conocido Su Su presentación Es diferente Es conocido Por el tipo de molienda Claro Así como acá Con la hierba mate La hierba mate Está el barbacoa El asado Le meten también el asado La zaranda Tiene su sello Vos Estás en Paraguay Solo Viniste con algún familiar Te instalaste Te sentí un paraguayo más Estoy solo Ajá Sí Ok Y Acá me estamos Mareando las chicas Viste que ustedes Los árabes Pueden tener varias chicas A la vez Legalmente no Legalmente no Sí porque acá Se están anotando Y como Hay tres chicas Ahí arriba Dirigiéndome Entonces yo no me quiero Meter en su vida privada Porque a lo mejor Nos complicamos Y mañana se cierra La empresa Vamos a tomar café No Vos me habías dicho Una vez Que si vos te sentís turco Que Turquía Te puede aceptar Que es una cuestión De que te sientas Algo así No sé si puedes Ser turco No es de la raza Ser turco Es ser ciudadano De Turquía Ah O sea Si yo me voy allá Y digo yo como paraguayo Quiero sentirme La mitad turco Por lo menos con tres mujeres Puede quedarme En vez de siete Legalmente no puedes casar Nosotros tenemos No no Me pregunto Como llegó mañana Si fuese así Entonces yo me voy a tomar Contigo un café mañana Preparamos el viaje Entonces llego a Estambul Y digo que tal Yo soy Roberto Pérez Soy paraguayo Tete Pero me gustaría Ser 40% turco En tanto En cuanto Cuarenta nomás Con cuatro chicas Es mi opinión Una sola turco Va a ser suficiente Vale por siete Bueno Venden también Vasijas Tazas Todo Todo tenemos En tenta Podemos comprar O sea que este tipo De ¿Cómo le llaman a esto? Yesve Yesve Correcto Esta por ejemplo es una medida exacta Para una taza Por dos tazas Por dos tazas Hay otro que está ahí Más grande que esto hay también Entonces ¿No? No Esta puede ser más grande Pero normalmente nosotros Alistamos por Uno o dos tazas Una vez También hay clientes que van Que van específicamente Para comprar hoy a la tarde Por ejemplo Un equipo Un equipo De té Se llevan solo eso Y no consumen nada De lo demás O sea hay gente que sabe Claro O sea que es una tienda bazar De paso tomar café Pero un lindo regalo Así A veces sí que le puedo regalar A fulano A fulano Ya tiene todo Entonces sería Como un toque de distinción Un sello Este turco Y tienen Diversas opciones Vajillería ¿Qué más? Ahí estamos mirando Al aire justamente Mirá Sí tenemos Impresionante La cafeterita Tazas Sí Tazas Esto que parece Vitrales Que tienen Ah mirá Esto también Es un florero Tenemos Cosas cerámicas Artesanal Sí Tenemos Luces Decorativos Sí Ah todos los decorativos Tenemos Un buen lugar Me repetí la dirección Por favor Sí Senador Long Esquina Moisés Bertoni Carmelitas O sea en el corazón Casi Villamorra Sí El borde Frontera con Villamorra La frontera Estás acá Carmelita Vas acá Y tal Sí Ahí en la Sí Sí Este Lugar suficiente Por ejemplo Preguntan Porque estamos leyendo Los mensajes Para un cumpleaños Así que uno vaya 12, 20 personas Suficientes Baby shower Es posible Pueden Llamarnos Tenemos teléfonos Podemos hacer Reservaciones Uno puede entonces En función La gente Reserva O va Hay veces Tenemos reservas Pero mayoría La gente Con sus Cruciales Llegan Claro Por la curiosidad Y ahora con más razón Que están mirando Al mediodía También hay mucha gente Que después del almuerzo No almuerza Luego toma un rico café Nos recomendamos Tener almuerzo Y la café Estamos esperando Claro O sea que almorzar Viene en otro lado Y ahí entonces como Este Para rematar La siesta Por Mejor digestión Mejor digestión Bueno Muchos reclaman Que vos no te animas A leer nada De futuro No te sale eso Creo que es el gancho principal Algunos querían Por Por la pantalla Nomás Brindar ciertas orientaciones Yo voy a tomar todo Y voy a ver si sobra algo Si sobra mucho ¿Qué es? No tienes que terminar todo Porque va a quedar ahí Café Yo ya pensé en especializar Porque hay mucha demanda Pero no te podría Sí Entonces Esto se echa acá ¿Verdad? Ahora tienes que tapar Ahí ¿Así? No Tienes que tapar así Y dar vuelta ¿Cómo dicen? Algo así No, no, no Sí No Hacia el otro Ahí está Y nos dejamos El vaso Para que Se enfría Acá Se enfría No Tienes que enfriar tapado Ah, tapado Pues si tapa Entonces puede traer una mala influencia Y los astros me pueden así como que joder Y tenemos que esperar Que se enfríen Ahí está Salam Aleikum Estoy buscando ahí futuro Creo que fácilmente Te vas a quedar cinco años más Va a ser muy exitoso Y la próxima vez ya te vamos a cobrar Por este espacio ¿Sí? Bueno Por cinco Cinco mil guaraní Podemos ¿Cuánto cuesta un café? Así por decir A partir de veinte mil A partir de veinte mil Diversas opciones Bastante accesibles Sí, yo me voy a ir Porque me interesan Estos objetos tan novedosos ¿Sí? Las vajillas Todo lo que pueda significar Para sorprender A algunos amigos Amigas Porque a veces uno lleva corbata Billeteras O sea, mira lo que vas a hacer ¿Cómo te quedas? Seis de estos Este es un buen regalo ¿Sí? El que es en la empresa El que pone la plata Está mirando Observando Él es detrás de cámara El dueño Él es El DT ¿Verdad? El gurú Así Él es El Shaikh Patrón El patrón El patrón ¿Sí? Bueno ¿Qué más quieren agregar Al agradecer entonces Que hayan compartido con nosotros Este Es un emprendimiento En Paraguay Venís de muy lejos Así que te deseamos Que sigas Este bien De hecho Suponemos que por algo Estás hace diez años Acá con nosotros ¿No? Yo me gustaría decir Muchas gracias Por tu hospitalidad Cada país A Doña de Porana Español Muy bien te sale Cada país Tiene su tesoro Y mi opinión Su tesoro De Paraguay Son ustedes ¿Dónde te vas A la peluquería? En En Avenida Mariscal López Mariscal López Sí Te queda muy bien De hecho Muy novedoso Entonces Pero eso no hacen Ahí en la cafetería No No Pero podemos acompañar Podemos acompañar Bueno Un gusto enorme Muchas gracias ¿Cómo saludan ustedes? Así mismo Gracias Gracias por compartir Entonces Nos vemos por ahí Cualquiera le esperamos En cualquier momento Y le dejamos también unos regalos De cafecito Sí Bueno Muchísimas gracias Será hasta la próxima Gracias Hacemos una pausa A la vuelta Vamos a hablar de Bitcoins Es o no Una alternativa válida Para ahorrar Para invertir Con unos especialistas En la materia No se muevan Tenerte en piso Muy buenas noches Muy buenas noches Roberto Y de toda la audiencia Es una alegría para mí Estar con la familia Hoy no vamos a hablar Del voluntariado Cuerpos de bomberos Voluntarios Que tuvieron un rol Como siempre Protagónico Con más razón Con los últimos incendios Forestales Estás en tu carácter De socio fundado De la Cámara Paraguaya De minería De activos digitales En conclusión Bitcoins ¿No? En conclusión Sí ¿Qué engloba Ese concepto? Porque para muchos En mi caso Desconozco Soy supinamente Ignorante Así que Partí de la premisa Que soy un profano Y tratá de explicarme No, y la verdad Te agradezco Roberto Por el espacio Porque lo interesante Es que si entramos En cualquier tema Con tecnicismo La gente no aprende No quiere adquirir Y dice Ah no, esto es muy complicado Y la verdad Que Bitcoin Es mucho más simple De lo que parece Cuando se anuncia En el mundo de internet A través de De un correo electrónico El título Que le ponía Su creador Que se llama Satoshi Nakamoto Dice Un sistema De intercambio De dinero electrónico Entre pares O sea, Bruno Intercambia dinero electrónico Con Roberto Claro Así como decimos En derecho El contrato Entre las partes ley Tiene que haber Una confianza Y un acuerdo Tiene que haber Una confianza Y un acuerdo Exactamente Y es buenísimo Que use el ejemplo Del derecho Porque otra parte De blockchain Se llama smart contract O contractos inteligentes Que están respaldados Por la red de blockchain Y ahí ¿Qué pasa? Nace Bitcoin En 2009 Decíamos en el corte Y obviamente Que tarda mucho Nosotros El ser humano Un ser humano De materialidad Ahora vos Estabas con el café Querías oler el café Sentir Porque vas al mercado 4 Y el marchante compra Tomate Pero antes Tiene que verificar Tocar la naranja O sea que venimos De una cultura Pero milenaria En esos términos Venimos de una cultura De fagocitar las cosas Exacto O sea queremos comer Las cosas Luego Por eso los niños Meten todo en su boca Hasta si quiere Es instintivo Es instintivo Y obviamente Al ser un activo digital Al no poder Imprimir Visiblemente Un Bitcoin Obviamente Hubo una Trabaja mental Hay mucho tiempo Pero estamos hablando Desde 2009 Hasta hoy Que Bitcoin Ha presentado Una volatilidad ascendente Eso quiere decir Que de valer Cero a cero Ha llegado Casi a 70 mil dólares Hoy está a los 60 mil Y que cada vez Hay más mercados Que lo están adoptando Ya este año La bolsa de valores La bolsa de valores De Nueva York Lo adoptó En lo que se llaman Los ETF Uno de los conglomerados De empresas más grandes Del mundo Llamado BlackRock También tiene Bitcoin En parte de su cartera Ya hay bancos Tradicionales Que admiten Billeteras de Bitcoin En grandes bancos En Brasil Para no irnos muy lejos Muchos veces Eso en cuanto a la red Pero para que yo Interprete Yo quiero Todo el mundo habla Tengo amigos Ahí en la universitaria Siempre estamos hablando Lo que habitualmente Se conoce Una cuenta corriente Caja de ahorro Lo sé Si vos tenés Una disponibilidad Me dijiste Que de 30 mil guaraníes Ya podés O podés tener 300 millones guaraníes Vos decís Yo quiero ser Un inversor Quiero comprar Bitcoins ¿Cómo hago? ¿Y cuál es la expectativa? ¿De aquí a cuánto tiempo? Porque el que invierte Quiere un retorno ¿No? Claro ¿Y dónde está el negocio? Hay una suerte Como diría el doctor Víctor Núñez Un cerebro Una entelequia Si es de un ser superior Que dirige Entonces hay un banco central mundial ¿O no? Vamos por pedazos Dice el carnicero Uno puede invertir Desde montos bastante ínfimos Hay plataformas digitales Que se llaman exchange Ahí yo entro Que vos podés entrar Desde el celular Desde la computadora Me registro Pongo Te registras Ellos te generan Tu billetera electrónica La billetera de Roberto Y vos ahí Cargando una tarjeta de crédito O una tarjeta precomprada Vos podés comprar A partir de Vamos a partir de la previsión Pongo un millón de guaraníes Por decir Comprado por un millón de guaraníes Compro Y después yo voy controlando En una página Si subió Si bajó Claro Yo mira Ahí el consejo No financiero De paciencia Que yo doy Es que el dinero Y todos los negocios Tienen su ciclo ¿Verdad? O sea ¿Cuánto tarda en engordar un ganado? ¿Cuánto tarda en hacer la cosecha? Acá yo tengo auspicio Perdón 8 de marzo Y dice Yo llevo ahí 100 millones Y vos pautas A un año Tres años Hasta cuatro años Incluso Si tenés más Te buscan la vuelta El porcentaje Vos acordás Pero vos mirás el calendario Y lo único que esperás Que llegue tu día Para mirar tu cuenta Yo tengo inversiones convencionales también Claro No es así con el bitcoin No porque Como hablábamos De esta volatilidad ascendente Si hay una Si hay un ciclo hoy Estudiado el bitcoin Que la persona que ha Hoy compraste tu millón de guaraníes Sí Y en cuatro años El ciclo Se presenta cada cuatro años Nadie que ha esperado cuatro años Después de comprar bitcoin Ha perdido plata Y nadie Ha ganado Menos del 300% Más o menos Ese margen O sea que es desafiante Mientras Ese margen Ese margen Va a ir bajando Con el tiempo Porque Una cosa es Cuando el bitcoin Salía a 10 dólares Y hoy que está ya pasando Los 60 mil Los márgenes de crecimiento Van a ser menores Obviamente Pero el bitcoin Tiene algo que Le ayuda mucho Que es la escasez ¿A qué me refiero Con la escasez? Los bancos centrales Y No es un ejemplo de Paraguay La economía de Paraguay Es bastante estable Si uno ve El guaraní con el dólar La verdad que Es algo que está muy bien hecho O sea que se ha manejado Bien en las últimas décadas En Argentina No es el mismo caso ¿Verdad? Vos tenías mil pesos En Argentina Claro Y todos los días El poder adquisitivo De esos mil pesos Bajaba ¿Por qué? Porque había una inflación Abismal Una hiperinflación Y cómo nace la hiperinflación Cuando El banco central Imprime billetes Indiscriminadamente Y reparte Por así decirlo Para que haya liquidez Sin un sustento El bitcoin Siempre Desde su nacimiento Hasta hoy Siempre se sabe Se supo Que van a haber 21 millones de bitcoin Nomás en todo el mundo Hoy se siguen minando Esos bitcoins Faltan un millón y medio Más o menos Ya se minaron 19 millones y medio De bitcoin Y cuando eso termine Obviamente No va a haber un bitcoin 2 Hay otra criptomoneda Que pueden salir Otro activo digital Pero esta es una marca ya Pero bitcoin es El patrón oro Le decimos nosotros En activos digitales Así que eso hace Que haya escasez Además Que por la historia misma De bitcoin Y de cómo nació Hay muchos bitcoin Que están perdidos Hay casi 7 millones De bitcoin Que no se mueven Hace mucho tiempo Y se puede calcular Que están perdidos ¿Y cómo se sabe eso? A través de blockchain ¿Qué es blockchain? Blockchain es un libro contable Transparente E inalienable Que nunca fue hackeado Desde que empezó La red bitcoin No hay tecnología Que pueda hackear eso Hasta hoy No se pudo hackear O sea que El temor nomás digo Primero que nada ¿Es para gente muy inteligente esto? No Yo no soy muy inteligente ¿Tenés que hablar Si o si inglés? No ¿Defenderte? No tampoco No pasa por ahí Estoy leyendo algunos mensajes Que me dictan Que llegan Y preguntan de la audiencia En cuanto a esa volatilidad ¿Viste que Paraguay Tiene una historia negra Hace 20, 25 años Cayeron todos los bancos Y mucha gente quedó fuera Familias enteras Que quebraron Y al final Existe una posibilidad Claro Existiría Pero ustedes no van a Pueden ser transparentes O sea que vos sos un inversor Sí ¿Vos te dedicas a captar dinero Así como En una pirámide de Ponzi Que muchos te dirían Sos el responsable Y yo mañana te voy a poder Llevar a tribunales Para que me respondas ¿Existe esa posibilidad Que yo agarre A alguien que me tenga Que responder Por lo que yo invertí? No No O sea Ahí hay dos cosas Muy diferentes O sea Hay productos Vinculados Al Bitcoin Es decir Yo puedo abrir Y a mí me encanta Hablar de este tema Y siempre digo Que yo no soy parte interesada Porque en el corte Vos me decís Bruno vendeme un Bitcoin Yo no vendo Bitcoin Tampoco soy un captador No soy un captador Yo soy un entusiasta Del tema Ahora hoy Terminamos Vamos a sacar Rápido un libro Sobre el tema Sí Estaba por ahí No Ese es un folleto Que te da que es bastante cortito Pero ahora sale un libro Con un poco más Pero ese es como una suerte De catecismo Porque yo no entiendo Nadie me gustaría ¿Verdad? Porque hoy Con los alumnos La nueva generación En la facultad Hablan del Bitcoin Como si fuese Este préstamo Un 10 mil para el café Y lo que pasa Es que es muy interesante Y muy bueno Que tus alumnos Te hablen de eso Porque la esperanza De las nuevas generaciones Son la diversificación De microinversiones Hoy por ejemplo No tiene que ver con Bitcoin Pero sí tiene que ver Con tokenización Y con otras cosas Vos puedes comprar Un metro cuadrado Un departamento Y cobrar por eso Y es más fácil Que yo te diga Roberto Comprar un metro cuadrado Un departamento A mil dólares Que comprar el departamento A 70 mil O que ya tenga que poner Treinta mil en pozo Y después se verá Exactamente Tenemos un fragmento De una nota Entré en este mundo Cuando un amigo Me dijo Que un aparato Que utilizábamos Para jugar videojuegos Podíamos utilizarlo Para ganar dinero Saúl tiene 20 años Y construyó Su propia máquina Para minar Bitcoins Como pago El sistema Le recompensa Con criptomonedas Esta máquina Es una computadora Convencional Como la que todos conocen Pero tiene a ella adherida Tarjetas gráficas Que son las encargadas De realizar El cómputo O el minado Yo como minero doméstico Ofrezco poder de cálculo O poder de cómputo Y yo recibo Una remuneración En proporción A la cantidad De poder Que yo estoy Ofreciendo a la red Esa diferencia Porque al final Nosotros estamos hablando De los inversores En este caso Estamos hablando Del minero Y en Paraguay Muchos hablan De que tenemos Potencial suficiente Por la energía Por la electricidad ¿Es así o no? Hay un potencial Interesante Claro que sí En Paraguay ¿Por qué? Porque hay disponibilidad Energética Que es algo que Más hacia el norte ¿Verdad? En Estados Unidos En otros mercados Ya no hay disponibilidad O sea Ya no hay fuente de generación Ya no hay hidroeléctrica Suficiente Que den abasto No hay que enchufar No hay que armar una mina Claro O sea Lo que pasa es que Esto tiene un consumo Electrointensivo ¿Verdad? O sea Necesita El cómputo Necesita mucha energía Estamos hablando De que La instalación Del joven del video Obviamente no tanto Pero las instalaciones Que vemos aquí Los materiales de apoyo Esto es artesanal Es como destilar caña Con un alambique ¿No? Sí Yo tengo en el escritorio En mi oficina Tengo una como la del joven ¿Verdad? ¿Pero qué hace eso? Explícanos Eso es lo que hace Lo que hacen las computadoras Todo el tiempo ¿Verdad? Y ahí aparece Un concepto interesante Que se llama La prueba de trabajo ¿Verdad? ¿Qué pasa? En la red En toda la red Bitcoin está Bueno Bruno le transfirió A Roberto Después Pepito A Menganito Esas transacciones Pasan en todo el mundo Y eso se tiene que validar Y para la validación De eso ¿Qué se hace? Se pone Cálculos matemáticos Que necesitan Mucha fuerza De cómputo Por eso La tarjeta gráfica Que decía el joven Y lo que vemos acá Que son máquinas especializadas Para eso Y cuando una computadora Resuelve ese problema Valida Todas las transacciones Que pasaron ¿Verdad? Una transacción directa De Bitcoin Si yo te transfiero De mi billetera A tu billetera Fuera de un exchange ¿Verdad? Los exchanges Ya tienen un depósito Propio de Bitcoin Pero si yo te transfiero De mi billetera A tu billetera Por así decirlo Puede tardar Hasta 10 minutos Que es el tiempo Que tarda En verificar un bloque Y esas transacciones ¿A qué lógica responden? Esas transacciones Responden a un algoritmo Que diseñó el creador De Bitcoin Que se llama SHA256 ¿Verdad? Que son estos Son estos cálculos Matemáticos Que cada cierto Es como Es como una lotería ¿Verdad? Si a vos te toca Es una timba ¿O no? Y no es una timba ¿Por qué? Porque hoy ya está industrializado Y hoy ya hay Yo puedo perder dinero Depende En todo negocio No por eso Claro O sea Si vos hoy compras A 60 mil Y mañana te desesperas Porque bajó A 58 mil Perdés dinero Pero Esto que te decía La gente que ha respetado El ciclo del dinero El ciclo del Bitcoin De 4 años No ha perdido dinero O sea que yo compro y espero Hay que comprar y esperar ¿Verdad? O sea Y cuando te referí a transacciones Que yo te paso De una billetera a otra ¿A qué te referís? A que Yo te puedo Yo te puedo comprar tu auto ¿Cómo no es Bitcoin? Claro Cualquier Ya ya Así como No Así como yo te puedo cambiar un auto Por mi quinta O por un terreno Claro Entonces yo entiendo Yo te digo Roberto Un trueque Sería como un trueque Claro Me vendé tu auto a un Bitcoin Y cuando yo generé dinero Una utilidad Y yo quiero efectivizar Yo quiero ver ahí La cara de Lincoln O como era San Roque González Que día curso Le ganan en Paraguay Como era Zap Zap No sé qué dice Por el guaraní ¿Cómo hago? ¿Dónde voy acá? ¿A cualquier boca de pago? No Hay un par de cajeros de Bitcoin Ahí experimentales Pero también hay empresas Que se dedican a efectivizar Pero ya efectivizan Sí O sea que hoy puede alguien decir Sí Yo también tengo Yo necesito Y te va Hay una muy interesante Ahí en República Argentina Cerca de Chupín del Sol Más o menos Pero hay varias Otras cerca del café de acá Sí Hay varias Y en el interior del país Y en Ciudad del Este Ni qué decir ¿Cuántos son ustedes Como empresarios en la Cámara? Nosotros somos hoy 16 empresas Todos son generacionalmente De 30 a 40 Hay gente más adulta Hay gente más adulta también Pero es la industria De una nueva generación Es la industria De una generación Que vio el potencial que había ¿De soñadores o de locos? Y para ser soñadores Hay que ser un poco locos Porque digo Y con todo respeto Porque cuando hablamos No se termina de entender Pero yo con quienes conversé Le tengo ahí al hijo El escribano Benítez Rickman Él es un apasionado Creo que está con ustedes Es nuestro presidente La realidad de dar un curso Y la mitad de gente de élite Estudiando ahí Militares, policías Del estamento civil Y gente muy especializada En la materia La mitad le aplaudía Y la otra mitad dudaba Entonces ¿Cómo avanzar? Porque evidentemente Si en el mundo está la orientación Y si le tenés a grandes referentes La finanza Apostando Por este tipo de estrategias Comerciales Entonces Algo habrá ¿Verdad? De secreto Pero lo que uno no puede hacer Es meterse nomás Sin comprender bien No, y ahí Hace rato cuando hablabas De lo del inglés Y motivo por el cual Toma lo que te dicen Toma lo que te dicen Pero validalo Con materiales respaldados Y hay mucha literatura De bitcoin en inglés Muchísima En otros idiomas Y en español Hay también Hay libros muy interesantes En español Pero sí Ahora por eso Vimos la necesidad De hacer algo Muy coloquial ¿Verdad? O sea Sencillo Que se pueda entender Los antecedentes Cómo Que sea práctico ¿Verdad? Y ustedes como cámara ¿Qué necesidades tienen? ¿El gobierno les da? ¿Ya tienen un marco normativo? ¿O esto es transnacional? ¿Qué necesitan? Nosotros tenemos Una tarifa de consumo En la ANDE Ahora hay un proyecto De ley de incentivo A la industria digital Que es muy interesante Que se está tratando En el congreso Que hay que traer Este tipo de empresas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque generan Todo un ecosistema De tecnología ¿Verdad? O sea Nosotros Una de las empresas La empresa más grande Del mundo De activos digitales Invirtió en Paraguay A través de A través de la empresa Para la cual yo trabajo Empresas de Europa Después están interesados Empresas en inteligencia artificial Porque lo que pasa Es que Una cosa ya la otra Lo que pasa Es que la infraestructura Que se monta Con la minería de Bitcoin Es una infraestructura Eléctrica importante Que el país no tenía Y es como decirte Queremos el tren bala Que es la inteligencia artificial Pero tenemos que construir El tren a vapor Y las instalaciones legales Mineras Que son las que impulsa La cámara Están ayudando A sacar el estrés Al sistema nacional Interconectado Están O sea que son Derivaciones beneficiosas Para la población en general Claro que sí ¿Dónde se tienen Las principales Granjas minerales Las legales? ¿No hay un parque industrial Propiamente que la No hay No están No están No están en un solo lugar Pero sí Hernandarias Ajá Porque hay En el departamento central Hay pequeñas instalaciones Algunas en Bajo Chaco Y ustedes Porque en nuestro noticio Tenemos varias denuncias De las criptomineras Ilegales ¿Verdad? Y que están en connivencia Con la policía Con los técnicos De la ANDE Porque si en un barrio Como Sajonia Se consumía No sé Un millón de megawatts Y de la noche a la mañana Pasan a consumirse Mucho más Dos millones Evidente que algo Tiene que llamar la atención Ellos pueden direccionar Y saber cuál es la manzana Ustedes tienen así como Una policía interna Nosotros 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 no hemos puesto Hemos trabajado en conjunto Obviamente Si uno está haciendo Un negocio legal Claro No quiere que alguien Esté por debajo de la mesa Porque encima mancha Claro que sí Pero Yo creo que hay Una voluntad de trabajo Estamos trabajando En conjunto Con la ANDE Con el DENIR Con el Ministerio De Industria y Comercio Para desactivar Estas instalaciones Ilegales Pero nosotros Con todo el gusto Ponemos la inteligencia Las capacidades técnicas Y de aquí a cinco años ¿Cómo se ven ustedes? ¿Esto va a seguir progresando? Yo creo que De la mano De esta cámara Va a llegar El hub Tecnológico De inteligencia artificial A Paraguay Porque es el paso natural Este Este es un negocio Que tiene también Un tiempo de FNC Claro O sea Yo te estaba contando Que Se van a Minar 21 millones De Bitcoin No más Y ya se minaron 19 y medio ¿Y después cómo va a funcionar? Y después funciona Como una red De validación De las transacciones Pero Ya sin esa recompensa Los que están Ya están Y los que no Después se te va a cobrar Como una suerte De La membresía La membresía ya va a costar más No No Pero te voy a cobrar Te transferí mil dólares Te cobro dos Y eso va a mantener El sistema Esas comisiones Van a mantener Probablemente las instalaciones Bajen su Su volumen Pero La transición ¿Por cuánto tiempo más tendría Una vida sumamente activa En términos industriales? Siete años Siete años O sea Este es el momento Con Peña Este es el momento Este es el momento El 85% De los equipos mineros Que vemos ahí Sí Ellos ya anunciaron Y nosotros Estamos Son nuestros mejores amigos Ahora tienen que ser Nuestros mejores amigos Porque son los Aliados Son unos aliados Y ellos mismos Ya dijeron en su conferencia anual Que En esos mismos racks O sea En esas mismas instalaciones Ya están desarrollando Las computadoras De inteligencia artificial O sea Va a ser como Un Super Nintendo Que vos sacabas un cassette Y ponías otro O sea No vamos a tener que tirar Los datacenters Que construimos Sino que Vamos a sacar La máquina minera Y vamos a meter La máquina de inteligencia artificial Se va a adaptar Así que En la región ¿Cuál es un país Con un buen desarrollo De bitcoins? ¿Brasil? ¿Argentino? Mira Muy tímido La verdad que La mirada global Está en Paraguay A mí me enorgullece mucho Que cuando viajamos Estuvimos en Medio Oriente Estuvimos en Estados Unidos En Centroamérica Europa Y siempre Paraguay Es Porque lo que pasa Es que para nosotros Es común Roberto Nosotros nacimos Ya con la bendición De tener Tres hidroeléctricas Y eso es energía limpia Y cuando Paraguay ya tuvo Esta matriz Eléctrica De energía eléctrica Limpia Ni siquiera Era un tema De conversar ¿Hace cuánto Venimos hablando De esto? 10, 15 años ¿No? Y se habrá popularizado El término Ya Si ya puede tener Unos 25 años De que los países Empezaron la transición Hacia la energía renovable No, no No, no Te digo De bitcoins Propiamente Ah, no El bitcoin Empezó en 2009 Como usted decía Ahí entre un pequeño Círculo Yo siempre digo De nerds informáticos Y se popularizó Y en Paraguay Empezaron estas Instalaciones pequeñas Más tímidamente A partir de 2016 Aproximadamente O sea que están Los nerds propiamente Y están los pillos Bien paraguayos El criollo O pillar la negocio Y apola ilegal Y hay que ser Medio nerd para pillar Porque la verdad Que cuando O sea que El pillaje Tiene algo de nerds También, ¿no? Si, si O de suerte O de saber Leer las voces Los tiempos Yo me acuerdo Siempre cuento esto Roberto Que en 2011 O sea Cuando bitcoin todavía Probablemente Ni había salido De Estados Unidos Me acuerdo perfectamente Que un amigo Cura Fue el primero Que me habló De bitcoin Y me dijo Hay una moneda digital Que va a cambiar El mundo Y yo me acuerdo Perfectamente Porque un cura español O sea que él te quiso decir Al César Lo que es el César A Dios lo que dio Pero ella pillaba Por donde venía la mano Ella pillaba Espero que él haya comprado Porque cuando eso Salía menos de un dólar Y hoy el curito Sería millonario O de última Te puedes hacer tu diezmo También en El lado B El lado oscuro Entonces ¿Crees que Se puede Aquello que está mirando Hoy y mañana Se van a poner A averiguar más Todavía hay tiempo Para invertir Cuando dijiste Siete años Se acaba el negocio O para afianzarse Y después ya va a seguir Sol No Ese es el negocio Masivo De minería Porque las máquinas Cada vez Es más difícil Sacar un bloque De Bitcoin O sea Ganar un Bitcoin Es cada vez más difícil Pero esos 21 millones De Bitcoin Van a estar en el mercado Esperemos que para siempre ¿Verdad? O sea No es que en siete años Si yo tengo Bitcoin Ya se terminó Son dos cosas Y una cosa es la minería No quiero decir Cuánto yo creo que va a llegar A valer el Bitcoin Porque el archivo Resiste todo Pero se va a valorizar Bastante Y al revés Cuando se termine Minar O sea Después de esos siete años Va a valer mucho más Que ahora Bueno Permití vender mi Bitcoin De 8 de marzo Y después redondeamos La idea Sé socio de una cooperativa Que piensa en tu solvencia Y bienestar Asociate a la cooperativa 8 de marzo Goza de los siguientes beneficios Vivienda con fondos propios Un centro médico gratis Dos complejos sociales Servicios funerarios Convenios educativos Con 15 universidades Servicio de ambulancia Venta de armas Uniformes policiales Y mucho más Comunicate al área de emisión 0972-840-680 Al agradecer tu tiempo ¿Qué dejas como mensaje final? Bruno Este El concepto entonces Que es un negocio De la nueva generación Pero muchos conservadores Que igual Calcularon todo Hicieron sus Este Como era que llamábamos Antes en el colegio La tabla de logaritmo ¿Verdad? Entonces sumar Restar Es un buen negocio Ustedes recomiendan Y al final Se puede De alguna manera Tener como una actividad Extra Entonces ¿No? Claro que sí O sea como una inversión Yo Lo que le digo a mi amigo En un asado Le digo Invertí lo que gastaba En un asado Con los muchachos por mes Algo que no te duela Pero algo que te genere Una costumbre Todos los meses Poner 50 mil guaraníes Es como un chanchito digital Un chanchito digital Muy bien dicho Y lo que Y mi reflexión final Siempre sobre este tema es Yo como apasionado La educación Lo que ya hace años Lo que ya hace años veía Es que a Paraguay Le faltaban dos cosas Educación financiera Y educación en tecnología Y yo cuando apareció Bitcoin en mi vida Digo Esto es ¿Verdad? Porque ahí Bitcoin es educación financiera Y educación en tecnología Que es lo básico Para tener una educación financiera Lo básico Saber gastar Saber Mira Yo Es como Para mí Y esto Me tenés que invitar Podemos hacer Sí, no Por eso Para instalar Para dejar en Zócalo Porque yo una vez Le pregunté al ingeniero Juan Carlos Guasmosi Estábamos en Radio 1 Le digo Ingeniero ¿Cuánto es ganar bien en Paraguay? 10 mil dólares Le digo No, me dice Está mal formulada Tu pregunta Por otro ¿Cuánto gasto al mes? Vos podés ganar 10 millones Guaraníes Y gastas 12 Hay gente En un año Te vas al carajo Y vos podés ganar 10 mil dólares A ahorrar O ganas 5 millones Y gastas 3 ¿Verdad? No Por ahí viene Ahora ¿Alcanza el mínimo Para ahorrar en Paraguay? No hay No hay Nunca hay que romantizar La familia Que sobrevive Con un sueldo mínimo Eso Hay que subir la vara ¿Cierto? Pero hay gente Que gana 40 millones Guaraníes Y está sobre endeudada Y le debe a todos los perros Y a todos sus familiares Y O sea Te comprometo Para otro programa Porque está muy interesante Especialmente Para Los jóvenes El plantel de libertad Yo me acuerdo bien Que Carlos Bonet Se encargó A pedido El propio El contrató Por la directiva Le dijo Mucha gente Que está ganando plata Con ustedes Pero vino un coach Un especialista A decirle Invertir Y cómo hacer Para que tu plata Te rinda Y muchos jugadores De hoy Generación Intermedia Le agradecen Esa iniciativa Porque otros quebraron Después de ganar fortunas Están en la calle Jugando a tiquiboli Esa fue la escuela En Uruguay Del maestro Tavares Exacto Vos querías jugar Habrán escuchado por ahí Trajeron eso Vos querías jugar En la selección uruguaya Y Tavares te ponía Un asesor financiero Decía cuánto de tus ingresos Tenías que invertir Por eso hay un montón De jugadores uruguayos Y tiene un campo Acá en Paraguay Un montón de inversiones ¿Cómo se llama? Que pasó por cerro Lugano vino acá Para cuidar su campo Lugano Tanto dice que va a cazar palomas Y controla Si sus vaquitas Como están Bueno Un gusto Y te puedo decir Entonces Del 1 al 10 Terminé entendiendo Dos Tres Está bien El conocimiento De a poco Porque prometo Que para Navidad De mi aguinaldo Ya voy a poder comprar Y la próxima Ya puedo participar Así como integrante El último Un síndico de la cámara ¿Sí? Muy bien Dale Gracias Será hasta la próxima Que tengan un buen descanso Un gusto